Mi mamá me hubiese matado si yo hubiese tratado de hacerle una foto así a... 1, 2 y 3 ¿Qué? Ay, Dios ¡Hola mis pastelitos! Hoy les traigo un video que me han escrito muchísimo que quieren ver y es el del challenge de adivina su edad así que el día de hoy eso es básicamente lo que haremos estoy súper emocionada e intrigada por este video así que bueno, sin más que decir, empecemos para poder jugar tenemos que ver diferentes fotos de chicas y adivinar sus edades al parecer es muy interesante porque dicen que las chicas aparentan tener otra edad súper diferente a la de su verdadera edad así que bueno, vamos a ver qué tal nos va el día de hoy y bueno, esta es la primera chica que tenemos y al verla creo que sin duda alguna yo diría que tiene como unos 19 o 20 años pero voy a decir 19 yo quiero que ustedes también comenten qué edad piensan que tenga esta chica para que juguemos juntos pero bueno, ya que yo tengo mi respuesta esta vamos a verificar a ver si es cierto o no es cierto que esta chica tiene 19 años vamos a ver ¿qué? ¡14! ya va 14 años tiene 14 años o sea, ustedes no se imaginan cómo me veía yo a los 14 años yo voy a buscar una foto y se las voy a poner me veía así para nada yo me vería como una niña pequeña pero bueno, pasemos a la siguiente esto me tiene como que en shock esta chica se ve mucho mayor que la anterior y si ella tenía 14 años yo diría que esta chica acá tiene como unos 17 o 18 años pero vamos a irnos por 17 porque este quiz la verdad es que es completamente todo lo contrario de lo que uno se imagina esta chica yo diría 17 años comentenme ustedes qué piensan pero vamos a ver ya va ok, esto es peor ay no, no, no esto es demasiado confuso yo tengo 21 y voy a cumplir 22 pronto así que yo creo que ella se ve mucho más joven que yo esto es increíble de verdad pero sigamos esta chica acá yo la conozco porque ella estuvo como en un programa de baile si no me equivoco no recuerdo el nombre muy bien no tengo idea de cuántos años tiene pero sí sé que es súper joven pues se ve muy joven a pesar de que en esta foto tiene como que maquillaje se ve un poquito mayor pero yo a ella le calcularía como unos 16 años yo creo que ella tiene como unos 16 años vamos a ver 14 es que siento que no voy a tener ninguna buena o sea, 16 años yo pensé que era lo correcto tiene 14 años esta niña tiene 14 años y ha estado en televisión tiene un libro me parece demasiado espectacular o sea, de verdad esto es increíble pero sigamos esta chica nunca la he visto pero yo creo que es mayor o sea, no sé la veo y me parece como uno de unos 22 23 años más o menos voy a decir que tiene 22 yo creo porque como que la relaciono un poquito con mi edad yo siento que nos vemos un poco parecidas de edad vamos a ver o sea, ¿quién me puede explicar cómo esta chica tiene 16 años? o sea, yo siento que las generaciones están cambiando demasiado porque es que en mis tiempos yo sé que no soy súper mayor ni nada pero nosotros no nos veíamos así a los 16 años de verdad eso no pasaba ok, esta niña sí la he visto antes porque ella estuvo en Ellen y yo sé que es una niña súper pequeñita yo creo que esta niña debe tener como como 10 años 9, 10 años voy a decir me voy a arriesgar y voy a decir 9 yo creo aunque suena como que muy poquito pero no sé no, vamos a arriesgarnos voy a decir 9 yo creo que ella debe tener unos 9 años 14 no, ya va ¿qué pasa? ¿qué estás? este es el juego más confuso que he jugado en mi vida porque es como que unas parecen mayores otras parecen de una edad pero son menores otras esto es demasiado de verdad sigamos, 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 sigamos de verdad vamos a ver esta chica súper linda por cierto yo le calculo unos 12 años se ve que es modelo su carita se ve como que muy joven así que yo le calculo unos 12 años vamos a ver si estoy en lo correcto 11 años bueno no fue lo correcto pero no estaba tan lejos un poco como que le estoy agarrando el ritmo a este juego creo vamos a seguir esta chica me recuerda como que a Kylie Jenner y Kylie Jenner se ve mucho mayor de lo que de verdad es así que yo a ella le calculo como unos 18 años sin duda yo creo que tiene como unos 18 años vamos a ver 1, 2 y 16 años no, me rindo o sea, literalmente estoy que me rindo o sea, literalmente estoy que me paro de acá apago la cámara y me rindo no, o sea, es increíble no puede ser 16 años como ok sigamos, sigamos, sigamos ella se ve de 23 años o sea, yo la veo y digo ella tiene 23 años pero como este juego no funciona así yo voy a decir que ella tiene 17 años me voy a súper arriesgar y decir que tiene 17 años vamos a ver 1, 2 y 3 por fin lo logré o sea, lo logré por fin 17 años no nos parece o sea, no nos aparenta para nada pero tiene 17 años así que llevamos un punto voy súper mal o sea, esta es la número 8 y apenas llevo 1 ok sigamos, sigamos, sigamos sigamos ok, ahora seguiremos y ella yo sé que es una actriz famosa de Disney pero de verla como que yo siento que debe tener en esa foto como 18 años pero algo dentro de mí me dice que es mayor solo que aparenta tener menos edad así que yo voy a decir que ella tiene mi edad 21 años siento que eso es algo como que apropiado diría pero vamos a ver quizás estoy equivocada ¡21 años! ¡sí! por fin Dios mío o sea pero si tenía como que esa idea de que tenía como mi misma edad siento que tenía lógica esta chica acá a pesar de que no se ve muy bien su cara yo digo que tiene como unos 15 años quizás igual no tiene mucho maquillaje ni aparenta ser súper mayor pero yo creo que debe tener como unos 15 16 años pero voy a decir 15 años 1, 2 y 16 por un 0 año o sea estuve a punto de decir 16 como no importa ahí te damos dos puntos esta chica acá Dios mío yo creo que tiene como 7 años eso es lo que yo pienso 7 años voy a decir 7 años nos vamos a arriesgar 1, 2 y 14 14 años 14 14 esa niña parece una bebé de 7 años ok sigamos ok obviamente yo a ella la conozco y yo sé que se ve súper joven pero es mayor yo creo así que le voy a dar unos 50 años 50 50 50 listo decidida 50 50 50 lo logré lo logré dios mío tengo 3 puntos mi gente nos estamos poniendo las pilas con este juego listo sigamos ok esto ya está variando un poquito ok es una señora mayor definitivamente yo le voy a dar unos 65 años eso es lo que tiene mi abuela creo mi abuelita se ve más joven que ella así que vamos a darle 65 años 65 años yo creo que está bien o sea este juego se está burlando de mí en mi cara porque me dice que no sabe me dice no sé cuántos años tiene así que esto fue una burla pero no importa ok empezamos con esta chica no sé quién es no tengo ni idea yo solo sé que está mostrando todas sus boobies a la cámara así que espero que sea mayor de edad al menos pero yo voy a decir que tiene ay dios mío como 19 años o sea yo espero que tenga 19 años y no tenga 14 porque mi mamá me hubiese matado si yo hubiese tratado de subir una foto así a los 14 años de verdad todavía me mataría creo bueno 1, 2 y 3 ¿qué? ay dios 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 ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? 14 años 14 años 14 años sigamos 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 ella yo la conozco yo la conozco yo la conozco porque ella fue la de un vídeo súper viral no recuerdo muy bien su nombre pero ella era como un poco mala conducta se hizo viral etcétera etcétera y sé que es súper jovencita así que voy a decir que tiene 17 años 1, 2 y 3 14 años ¿qué pasa con la generación de ese tiempo? pero bueno este ha sido todo el vídeo por el día de hoy estoy como un poquito triste porque pensé que me iba a ir mucho mejor pero no fue así lastimosamente esto fue como que una sorpresa increíble para mí porque no me esperaba o sea hay edades que yo decía no, 22 porque sí y tenían 17 años o sea o 14 años peor todavía era increíble pero espero que ustedes se hayan divertido jugando conmigo cuenten más abajo cuántos puntos tuvieron porque yo tuve 4 puntos si no me equivoco ustedes espero que les haya ido mucho mejor que a mí quiero saber quién fue el ganador de todos ustedes que jugaron conmigo quizás uno de ustedes las tuvo casi todas buenas pero bueno los amo con todo mi corazón les dejo como siempre todas mis redes sociales aquí en la pantalla para que me sigan y por cierto tengo Musical.ly o como se diga nuevo así que pueden irme a seguir se los voy a dejar aquí abajo es Gabriela Isabel Ofi de oficial pero no cabía oficial así que quedó Ofi como de oficina pero bueno los amo muchísimo les dejo un besote enorme si aún no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que te unas a esta familia hermosa de pastelitos nos amo muchísimo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo